El Jornal de Solidario tiene su quinta edición en Canelones. Venimos recibiendo el programa, obviamente, desde la primera oportunidad. Ha sido un acceso al trabajo del departamento. Entendemos que el programa en sí mismo podría tener un montón de mejoras y de trabajo, pero lo que nos llega es una propuesta que tenemos que aprovechar, tenemos que ejecutarla de la mejor manera en Canelones, como lo venimos haciendo. Y en esta oportunidad van a ser 1.300 oportunidades de participar en el programa. Eso se va a dividir en dos quincenas y va a estar repartido por todo el departamento. Vamos a incorporarle dos tareas puntuales para esta edición que tienen que ver con el bacheo y tienen que ver con la forestación. La Intendencia de Canelones, además, obviamente, de colaborar o de financiar 30% del salario de las personas que estén en el programa, se hace cargo, obviamente, de lo que es la vestimenta, la logística, la comunicación, los materiales en sí mismos. Y en esta oportunidad vamos a marcar como dos improntas fuertes, el bacheo y la forestación. Para eso vamos a repartir por sorteo, obviamente, como corresponde para todos los municipios del departamento. Lo importante es saber que esta semana, este lunes 15, durante toda la semana, se pueden inscribir en la página de Intendencia de Canelones para su municipio, llenar sus datos y, obviamente, participar del sorteo que se va a estar realizando la siguiente semana, los primeros días, todavía no tenemos fecha definida, pero como las anteriores, obviamente, va a ser transmitida por YouTube, va a quedar colgado en la página web. Y, bueno, cada una de las personas van a poder acceder a la información de los resultados de ese sorteo. Durante cuatro meses...